muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del tele a2 antes de comenzar a resolver la tarea de hoy quiero que veáis las listas de este canal el vídeo este vídeo que estáis viendo en el canal exámenes nacionalidad española si entráis en este canal y os vais al a listas de este canal vais a ver prueba oral 15 vídeos prueba escrita otros 26 prueba auditiva 12 vídeos y prueba de comprensión lectora 21 vídeos significa esto si queréis preparar una prueba de estas una específica por ejemplo sólo queréis ver vídeos de la prueba escrita los vais a encontrar en esta lista si sólo queréis vídeos de la prueba auditiva los vais a encontrar en esta lista y de la misma forma de la prueba oral o de la prueba de comprensión lectora y también os invito a que forméis parte de este grupo de facebook que es preparación de lea 2 en la descripción de este vídeo vais a tener el link directo a esta página el vídeo que estáis viendo en la descripción pues tenéis un link de facebook que es para este grupo y aquí es donde podéis hacer vuestras preguntas o aprender de las preguntas de otros ahora si os fijáis ya somos casi mil personas 903 personas entonces os invito a que forméis parte de este grupo y en el vídeo de hoy vamos a resolver la prueba escrita tarea número 2 y esta tarea nos dice hable sobre su casa de alquiler debe hablar de pues aquí nos dan cinco cosas de las que tenemos que hablar en nuestra redacción en primer lugar cómo es tu casa cuántas habitaciones tienen cuántos baños cocina etcétera todo esto lo vamos a decir en el primer punto en el punto número 2 nos dice cuánto dinero pagas de alquiler y cuánto tiempo llevas en esta casa o sea el alquiler cuánto es y cuánto tiempo llevo cuántos meses cuántos años en esta en esta casa y después dice qué tipo de barrio o zona es y si te gusta o no pues voy a decir dónde está situado mi piso y después dice qué servicios tienes cerca de tu casa pues para tiempo libre deporte tiendas etcétera que hay cerca de tu casa y por último dice piensas cambiar de casa pronto o no y aquí diremos si yo quiero cambiar pronto de piso o no y decir el motivo pues vamos a ir como siempre respondiendo a cada una de estas y después juntaremos todas las respuestas y os mostraré toda la redacción comenzamos con cómo es tu casa número de habitaciones y baños pues en este caso y como siempre para escribir o para comenzar la tarea número 2 de la prueba escrita vamos a poner esta frase voy a escribir sobre sobre qué pues sobre lo que me han dicho sobre tu casa sobre tu piso etcétera en este caso a nosotros nos han dicho escriba sobre su piso o casa de alquiler entonces yo he puesto voy a escribir sobre mi piso punto está pues ahora voy a describir las características de mi piso y digo está en la primera planta o en el primer piso está en la primera planta o en el primer piso como lo queráis decir después tiene tres habitaciones un salón muy grande dos baños y la cocina también tengo un trastero bastante amplio amplio significa grande entonces aquí ya he descrito las características de mi piso que son está en la primera planta tiene tres habitaciones tiene tres habitaciones tiene un salón que es grande tiene dos baños y también la cocina y después he dicho tengo un trastero bastante grande ahora vamos a ir a la segunda pregunta o segunda pauta que es ¿cuánto dinero paga de alquiler y cuánto tiempo lleva en esta casa? pues digo estoy pagando pues como es algo que estoy haciendo ahora pues digo estoy pagando 500 euros al mes estoy pagando 500 euros al mes más 75 euros de gastos de la comunidad o gastos de comunidad estoy pagando 500 euros al mes de alquiler más 75 euros de gastos de comunidad llevo 5 años aquí porque aquí me está diciendo ¿cuánto tiempo llevas en esta casa? pues digo llevo 5 años aquí siguiente me dice ¿qué tipo de barrio o zona es? y ¿qué servicios tienes cerca de tu casa? sea de tiempo libre, sea de deporte o tiendas y para responder a esto he dicho aquí podría haber puesto perfectamente mi piso mi piso está situado o como sabemos estoy hablando de mi piso pues no lo pongo y pongo directamente está digo está situado en el centro de la ciudad está situado en el centro de la ciudad cerca de mi casa pues ahora voy a decir ¿qué es lo que hay cerca de mi casa? cerca de mi casa tengo un supermercado un parque y un campo de fútbol aquí podéis poner lo que os parezca también lo que sea fácil de escribir para no cometer errores así tontos entonces yo he puesto cerca de mi casa tengo un supermercado tengo un parque y un campo de fútbol y por último me dice ¿piensas cambiar de casa pronto o no? y para responder a esto digo de momento o sea hasta el día de hoy de momento no pienso cambiar de casa porque estoy muy a gusto aquí muy a gusto significa que estoy muy cómodo estoy muy bien aquí de momento no pienso cambiar de casa porque estoy muy a gusto aquí y con esto ya he respondido a todas las cuestiones voy a leer ahora toda la redacción para que veáis que vosotros en el examen lo tenéis que escribir de esta manera no cada pauta con su respuesta sino todo junto así como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla voy a leer un momento toda la redacción voy a escribir sobre mi piso está en la primera planta tiene tres habitaciones un salón muy grande dos baños y la cocina también tengo un trastero bastante amplio estoy pagando 500 euros al mes más 75 euros de gastos de comunidad llevo 5 años aquí está situado en el centro de la ciudad cerca de mi casa tengo un supermercado un parque y un campo de fútbol de momento no pienso cambiar de casa porque estoy muy a gusto aquí y ahora lo que nos falta es contar todas estas palabras si os recordáis en la tarea número 2 de la prueba escrita el límite es de 70 a 80 palabras entonces si contamos todas estas palabras nos da que son 81 palabras estoy una palabra por encima del límite sí pero no pasa nada con una o dos palabras por encima o por debajo del límite no pasa nada lo importante es que hayamos respondido a todas las cuestiones y que las hayamos respondido bien significa que nosotros hayamos entendido lo que ha querido decir cada pauta y en este caso sí hemos respondido todas las cuestiones lo hemos dividido en párrafos hemos utilizado conectores y también estamos casi en límite así que nuestra tarea está bien y con esto termina la clase de hoy la tarea de hoy la prueba de hoy nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau